Yo sinceramente tengo la piel bastante buena, solamente que de vez en cuando me sale un grano que otro Dicen como que Karina, esta vez te vamos a atacar, ya te toca una vez cada tres meses Hola mis amores de mi vida y de mi corazón Muchas gracias por estar de nuevo en este canal Con un nuevo video más, como ya saben, todos los miércoles y domingo Y hoy tal cual dice el título, vamos a probar un montón de cositas de la china Y hoy día vamos a hacer lo que pedí versus lo que yo recibí Pero en este caso son productos de belleza porque me dijeron que podía elegir yo el que sea Entonces dije, quiero probar muchos productos de la página, quiero ver si son buenos, si no son buenos Si funcionan, si no funcionan, o si se me logran rápido o no se me logran rápido Entonces les voy a enseñar todos los productos que me mandaron Y vamos a hacer también los reviews de algunos productos porque hay unos que están súper súper cool Sin antes olvidarme de decirte que te suscribas aquí en la parte de abajo Para que te lleguen todos los videos todos los miércoles y domingos Y además le des click a la campanita de notificaciones, así te pueden llegar todos Antes de comenzar este video déjame en un comentario En la parte de acá abajo déjame una pregunta Ya que en el próximo video voy a estar respondiendo preguntas de ustedes Y ahora sí vamos con el video Vamos a ver Lo primero que tengo aquí es esta lamparita Que es una lamparita para que te hagan las uñas en gel O el gelish Ya viste que vas y te las pintan de un color Y es un esmalte que dura mucho más Pero usan una lamparita especial Así que como que tú no te las puedes hacer en casa Esta lamparita solamente cuesta esto La página solamente me manda los productos No me pago por hacer ningún tipo de review ni nada de esas cosas Pero a mí me encantó Simplemente dije yo la necesito La quiero, la voy a tener Entonces es esta lamparita de acá Me vino en una cajita así Me vino más o menos en 25 días Lo cual no es mucho tiempo Hasta Perú es bastante corto el tiempo Y viene así Esta es la presentación No viene con absolutamente nada más Que yo me esté patiando No, no, no Viene con nada más Y les voy a hacer un review del producto Para ver si funciona bien o no funciona bien A ver qué tal me resultó el producto Porque yo sí suelo ir a la peluquería A pintarme con gelish O con esmalte en gel Porque me dura más o menos dos semanas Y además de eso Lo bueno del gelish Y lo que me encanta del gelish Es que como el esmalte es súper súper resistente A diferencia de los otros esmaltes Se vuelve como si fuera un plastiquito Encima de tus uñas Yo no sé si lo has visto antes Te lo voy a poner por aquí Se vuelve como un plastiquito Y hace que tu uña Y como no se sale Como que protege más la uña Y entonces mis uñas crecen mejor Crecen más rápido Porque están como protegidas Por este esmalte También utilizan esto Para hacer uñas acrílicas O de acrigel Pero siempre necesitan Este tipo de lamparitas Y este está sumamente barato Este es el precio de aquí El producto por no decirlo Era igual a como venía en la página Así que no hay ninguna decepción con eso Por otro lado me vino esto de acá Que yo no pedí Pero me lo mandaron gratis Es decir Dijeron Karin y Wey Quiere esto Se lo vamos a mandar Nosotros somos muy bondadosos Así que se lo vamos a mandar Es un case Es un case normal Lindo Bonito Pero es un case Con un spinner Este es el case Como pueden ver aquí Tiene muchos colores Y me encanta Porque de verdad Que me gusta mucho El case en sí Pero en la cajita Viene con Un tipo de imán Que se los voy a probar ahorita Para que lo puedan ver Viene así Estoy haciendo el unboxing Ahorita con ustedes Y colocas ahí Puedes colocar tu spinner A ver Déjenme ver si se los abro Este momento es lo crucial Como pueden ver Esto es un spinner Regular Es así Así que si tú quieres Tu case con spinner Ya sabes dónde encontrarlo La verdad me pareció ¡Ah! Se me cayó ¡No! Se cayó Pasando al case Con spinner Me parece una novedad Sinceramente Y además Me gusta mucho el case Es bastante bonito Es colorido El precio es este Que te dejo Aquí a la izquierda Y sinceramente Es igualito Al que está En la página No tiene ninguna diferencia Lo cual me parece muy bien Y además De eso El packaging Es decir Este envase Me gustó bastante Porque generalmente Las páginas chinas Te mandan como que No te mandan en bolsas Muy bonitas Y te lo mandan como así Entonces eso me gustó De esta página Luego lo que hice Fue pedir brochas Yo no sé Yo no sé por qué Pido brochas La verdad Si digo ahí Dale Karina Tú necesitas Un millón de brochas Sí Sí No sé cuál es mi problema Con las brochas Pero bueno Acá vienen 24 brochas Si no me equivoco Y las brochas Vamos a Voy a abrirlas Vamos a abrirlas Miren este color Me encantó Porque las mías Son como normales Que la fibra Es sumamente Suavecita Esta de acá Yo la voy a utilizar De hechos Y además de eso No tiene un tamaño Tan grande Porque esta angular De acá Yo la utilizo Para las cejas O cuando yo me voy A hacer algún delineado Que ya saben Mis ojos son Como del tamaño De una hormiga Entonces yo necesito Delinearme solamente arriba La calidad Me pareció Sumamente buena De verdad Que vino igual A como estaba en la página Igual, 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 igual Del 1 al 10 Yo a estas brochas Le doy un 8 Porque son iguales A las de la página Vienen un montón Y el precio Es súper accesible Se los dejo En la parte de aquí La única que no me gustó Fue la brocha de difuminar Que es súper importante Pero después de eso Todas me encantaron Pedí este paquete Que me llegó así todo Y este es uno de ellos Pero, 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 pero Señores Le voy a enseñar Cómo es esto Esto es para tu carita Es decir Para que tú te vayas A limpiar Como Hay un aparatito Súper conocido Aquí en YouTube Que se llama Clara Sonic Y yo recuerdo Tiempos aquellos Cuando recién salió Yo la quería Costaba barato Y ahora cuesta Unos 300 dólares Entonces dije Señores Yo no voy a pedirme Una cuestión De 300 dólares Porque aquí No me sobra la plata De verdad Cuando sea millonaria Quizás podría ser Tal vez No lo sé Quién sabe Pero esto me pareció Súper cool Y les voy a enseñar Cómo viene Viene en esta presentación Y ya viene con las pilas Lo cual es súper bueno Viene con cuatro cabezales Tiene un cabezal Para la carita Y vamos a hacer Un review De este producto Para ver qué tal En verdad Solamente lo que quería Era probarlo Como en mi cara Para ver si funciona Para ver si me la limpia De verdad Yo sinceramente Tengo la piel Bastante buena Solamente que de vez en cuando Me sale un grano Que otro Dicen como que Karina Esta vez te vamos a atacar Ya te toca una vez Cada tres meses Pero siempre es bueno Exfoliarse Y esas cosas Entonces quería esto Luego pedí esto Que simplemente lo vi Y me enamoré Miren el empaque Miren solamente el empaque Es como bonito Han visto ustedes Las bath bombs Que son las de aquí Que pongo Yo utilizo las de Lash Y miren Lo voy a abrir yo en vivo En cámara Simplemente las amé Yo las vi en la página Ay Dios Me cayó algo Bueno Yo las vi en la página Y dije Esto es amor a primera vista Lo tengo que probar Vamos a ver Karina Esto cuesta barato Una bath bomb de Lash Te cuesta como 10 dólares Y esta cuestión Vienen 6 Y las 6 Una es de green tea Strawberry Lavanda Rose flavor Orange flavor De menta Suena muy fancy Y todo Miren el empaque Me encanta el empaque Me encanta Yo estoy enamorada La verdad es que Yo cuando me llegaron las cosas Yo simplemente estaba súper emocionada Y cuando las vi Y realmente dije Si era lo que se veía en la página Porque generalmente con la ropa Me pasa que Me queda muy grande Me queda muy chico Entonces es decepcionante Pero en este caso Obviamente no hay pérdida Y si me gusta bastante Si quieres estar en un día así como de relax De spa en casa De yo me amo Luego la loca de Karina Y we pidió Estas de acá Que son Miren Miren esta cosa Es un depilador De cejas eléctrico O sea Ya no tienes que pasarle Con la navajita Si no Este es eléctrico Y lo pedí En este color rojo Miren el producto El producto es así Parece un cepillo de dientes Y lo vamos a probar En uno de mis videitos Para ver si funciona Esta vaina O no funciona Esta vaina Yo no sé De repente me saco un ojo De repente ya quedo sin cejas Yo no lo sé Miren Miren hasta con su piecito Para que ustedes Lo puedan colocar En su baño Me encantó La puedes usar En cualquier parte En verdad no es necesario Que lo utilices solamente En las cejas El precio se los dejo aquí Vino igualito El de la página No me puedo quejar Estas brochas de acá Que son brochas De unicornio Yo las había visto En muchos lugares Y decía como que Obviamente no voy a gastar Dinero en eso Pero si me estaban Mandando los productos Dije bueno Está bien Voy a pedir unas brochas De unicornio Just for fun Entonces las pedí Y miren Esto viene así Miren como en una bolsa X Esta sería la brocha De polvos Pero no viene igual Igual en la página Me parece que los bastoncitos Esta parte están bonitos Pero la parte de acá arriba Parece un poco de payaso Porque tiene demasiado Demasiado color El pelito es sintético A ver Vamos a jalar Vamos a hacer la prueba No se cae ningún pelo Pero si me gustaría Que fuera un poquito Más ancha Yo obviamente Las pediría No como primera compra Sino como una segunda opción Las pediría como que Me parece cute Pero si Creo que la calidad Es media Yo las pediría Como para tenerla De una segunda opción Pero obviamente Prefiero las negritas Y les dejo el precio aquí Simplemente porque me gustaron Pero el color de arriba Me parece muy payasesco Luego de eso Pedí Estos labiales De acá Que estos labiales Yo ya había usado Uno de estos labiales Pero yo no sé Porque a mí me dan La obstinadera De verdad Yo no sé Estos que son Peel off Que tú te echas la vaina Y que luego te la sacas Y bueno Es así Entonces Vamos a hacer un swatch Del producto Tú solamente lo utilices Miren Parece sangre Dios Con esto puedo hacer una broma O surf Y luego te lo pones En los labios Y finalmente Lo que haces Es quitártelo Y te deja Como que un rojito El producto en sí No es malo Sino que el color No te lo deja Como que súper fuerte Y además Luego te quedas Con una pasta Ahí en la boca Quizás Díganme si quieren Verme probar Este tipo de producto Simplemente para reírse De Karine No importa Yo hago que ridículo El canal es de ustedes Si ustedes me quieren ver Pedí tres de estos Y no sé dónde puse los otros La verdad Discúlpenme Pero es un producto Normalcito Y además Estaba súper barato Si tú quieres probar Nuevas cosillas Y está económico Este es el precio Del producto Y es igualito Al de la persona Pedí esta brochita Que es la mejor brochita Del mundo Mírenla Es una brochita De sirena Y es así Y es súper tupidita No sé si pueden lograr Anotar Súper Súper Túpida Y esta No hay forma Yo la voy a utilizar Para colocar Mis polvitos Y para colocar La base Me parece súper bonita Yo la pedí Porque me pareció linda Y dije Vamos a probarla Y la pedí En uno de mis colores Favoritos Que es este Aparte del morado Y también el azul Bueno yo tengo muchos colores En verdad En verdad Soy bastante indecisa En esas cosas Pero bueno Este me gustó bastante Y la brocha Es de verdad De buenísima Buenísima calidad Miren ese pelo sintético Para la base Yo no sé Yo la amé Esta definitiva Está en mis tops No sé Me encantó El hijo de la sirenita Que ahora está Vuelto brocha Lo súper amé Luego de eso pedí Este labial Mate Que viene así En este Color Y le voy a hacer un swatch Porque tengo el color morado Y yo siento que si me saco El color morado Ya va a estar bien complicado Que agarre este color Le voy a hacer el swatch Aquí Miren Es este color Ya lo probé O sea Ya lo probé Como aparte Creo que estoy mala Para los swatches Les voy a hablar Un poco De este labial Este labial Es un labial mate Que se queda Toda la noche En tu boca De verdad Yo lo probé Y simplemente lo hice Un día X Y se quedó Toda la noche En mi boca Entonces es un labial bueno Pero tiene una desventaja Que te reseca los labios Por lo menos yo Siempre antes de echarme Cualquier labial mate Inclusive este Este no reseca para nada Los labios Que es un labial de Bisul Se los dejo aquí abajo Por si lo quieren comprar No reseca nada Pero igual siempre me he hecho Antes como el EOS O un humectante de labios Cualquiera Y yo me eché Igual esto Pero igual lo reseca Y te deja como una capita Como si fuera de pintura Cuando me lo quise quitar Lo tuve que hacer Con desmaquillante Porque con agua y jabón Simplemente no sale Así que si quieres Un labial mate barato Y que realmente te dure un montón Esta es una opción Súper buena Y la puedes encontrar En la página Dejo aquí el producto Es igual al que yo pedí El color también Así que yo quería Un color más así como Nude Pero no nude en sí No sé Karina que siempre se le inventa Estas cosas Que no sé Yo no sé a mí Que me pasa Pero bueno Pedí esto Listo y para terminar Este haul Que ha sido un éxito En serio ha sido un éxito Porque todas las cositas Me encantaron Esta polerita Blanca Mírenla Simplemente Las palabras No dicen todo Pero yo simplemente La amé Lo único que El material No es como de algodón Sino es un material Medio extraño Yo no sé cómo decirlo Pero es súper calurosita Y acá en Perú Estamos en invierno Así que Obviamente cuando estoy en México No me la llevo Pero ahorita 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 mismo Está súper Y bueno Eso ha sido el video de hoy día Ya sé que yo estoy media loca No importa Estoy como a tres cuartos De locura Pero eso ha sido el video de hoy día Espero que te haya gustado La página se las dejo Aquí abajita Para que si a ustedes Les interesa Algunos de estos productos Puedan conseguirlos En la parte de aquí abajo Dale like video A este Dale like video Ok Dale like a este video Si te ha gustado Y no te olvides De dejar tu comentario Con tu pregunta Yo los amo demasiado Ya saben que videos Son los miércoles y domingos Dejo mis redes sociales Y si quieren ver más locuras De esta mujer peruana Te invito a que me sigas En Instagram Porque siempre subo cosillas Y ahora sí ya Me dejo de mucho parloteo Y nos vemos en el próximo video Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.